¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft en Epsilon y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde fuimos a hacer una expedición a la cueva y llegamos hasta lo más profundo que pudimos llegar en la cueva con lo que tenemos puse el resto del mineral de hierro que encontramos, que es bastante, lo puse en el horno ya lo tengo aquí listo, voy a guardarlo con el demás que tenemos aquí miren nada más cuánto hierro tenemos, tenemos armadura full, tenemos la espada pero desgraciadamente, desgraciadamente con el mod que tenemos la carne, la carne no, la estoy pensando en la carne de zombie que tengo allí el hierro no nos sirve de tanto al momento o en el tema de la protección, ¿saben? en el tema de la protección no nos sirve de mucho el hierro pero sí que nos va a servir para, para, ups, para cuando se trate de craftear cosas, ¿no? cuando se trate de craftear cosas, para el crafteo sí nos va a servir aquí vengo por comida porque ya no tengo y no tengo polvo de huesos para hacer que crezcan estas cosas híjole, no sé si aventármela con tan poquita comida porque el día de hoy quiero que vayamos a hacer una expedición más al centro de la cueva pero si recuerdan ustedes en el capítulo anterior que tratamos de huir de los monos estos de aquel lado, por allá creo, o por allá, no me acuerdo bien vimos otra aldea que estaba, que estaba en el mar creo vimos otra aldea que estaba en el mar olvidada, así, nada más así nada más olvidada, así que me dan ganas de ir por allá a ver que nos podemos encontrar así que vamos a hacernos un botecito nada más saco un poco de madera perfectote, voy a utilizar estos tres porque no me gusta desperdiciar y tenemos bote, tenemos botecito agarramos nuestra hacha y así, listo vamos a poner nuestro bote nada más que no me acuerdo exactamente hacia dónde es vamos a ponerlo por aquí y vámonos hacia allá hacia allá expedición marina esto va a ser una expedición marina por tierra y por aire por tierra y por mar expedición por tierra y por mar vamos de este lado esos peces creo que si los mato me dan comida en realidad si mato esos peces a ver a ver, a ver, a ver allá está, miren allá está la me perdí por un momento pero no, si está de aquel lado la la otra aldea y ¿qué tienen allí? ¿tienen uvas? creo que esas que están allí son uvas pero a mí lo que me interesa es ver si los podemos saquear en cuanto a comida porque creo que esas uvas verdes no te dan nada las que te dan algo son las uvas moradas y estas son verdes estas son uvas verdes vamos a dejar el botecito no, ¿dónde lo dejaré? ¿dónde dejaré mi botecito? tengo que encontrar un buen lugar para estacionarlo vamos allá, ¿dónde está la comida? oh, ¿qué onda bote? no te me lagues ese botecito ese botecito vamos por aquí aquí dejamos el botecito subimos de este lado y voy a sacar esta piedra pum, pum listo vean que puente tan alto veo gente ahogada allí no sé si alcanzan ustedes a ver las citas pero yo veo como gente ahogada ahí muerta gente muerta bueno, ni modo por mensos eso les pasa por mensos vamos por aquí si tenemos comida perfectísimo este pico lo voy a poner de este lado porque se me olvidó lo voy a poner ah, otra cosa que se me olvidó híjole otra cosa que se me olvidó fue hacer un pico de iron para ya poder extraer los materiales que solamente se pueden extraer con el pico de iron y eso en caso de que nos llegáramos a encontrar diamante que sería sería un lujazo sería un lujazo que nos llegáramos a encontrar diamante en esta expedición llevamos papas perfecto las papas saben una cosa como me va a dar flojera regresar hasta acá mejor me voy a llevar todo no lo voy a volver a sembar me lo voy a llevar porque me va a dar flojera regresar hasta acá ¿qué les dijo la comida? mejor me voy y la siembro y la guardo para para mi propia casa ¿no? la voy a guardar para mi propia casa que yo ya les había dicho que nuestra casa no la vamos a hacer en la misma posición en la que está la aldea no la voy a poner en el mismo lugar donde está la aldea quiero poner mi mi casa fuera de esos lugares y quiero hacer una casa una casa flotante saben ya tengo ya tengo más o menos el diseño en mi mente de como lo voy a hacer pero quiero me dieron ganas de hacer una casa flotante ¿cómo la vamos a hacer? y ahí el asunto cuando llegue el momento y ya tengamos los materiales suficientes que yo espero terminando este capítulo me voy a poner a recolectar materiales terminando este capítulo me voy a poner a recolectar materiales ¿qué materiales? pues pura piedra obviamente voy a ponerme a recolectar piedra y a cocinar piedra también porque este diseño de piedra casi no me gusta quiero piedra horneada me voy a llevar me voy a llevar trigo por si por si se ofrece para las vacas por si encontramos vacas que no hemos visto vacas o no recuerdo haber visto vacas pero por si se ofrece por si se ofrece ya que tengamos nuestra casa flotante entonces podemos hacer muchísimas más cosas ¿cómo qué? como crear algunos portales para desplazarnos más fácilmente ¿no? vamos al barco al barco y vamos allá aquí esto parece ¿qué? ¿qué? ¿pero qué demo? ¿por qué rayos desaparecen mis barcos de la nada? no entiendo no entiendo por qué rayos desaparecen mis barcos de la nada así nada más ah bueno uh 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 matanga 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 estoy saqueador el saqueador épsilon el saqueador de casa habitación el saqueador de habitaciones ya tengo cama pero tener otra no está de más no está de más eh por acá aquí ah mira macetita macetita ¿qué más tenemos por aquí? la macetita no me sirve de nada pero pues para decoración para decoración 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 también me gusta la decoración épsilon el saqueador de aldeas soy épsilon el saqueador de aldeas así seré conocido de ahora en adelante hola ¿cómo estás? Robin Hood Robin ah mira estas son uvas moradas estas sí las quiero estas sí las quiero hacemos puente un cruce peatonal aquí y para que vean que no soy mala onda les voy a dejar una subidita de este lado y una subidita de este lado para que vean que no soy mala onda y que pues me gusta cooperar con la gente ¿cómo quito esto? ¿cómo quito esto? así ok les pego le pego y quito las uvas perfectote lo que sí no sé lo que sí no sé yo una vez intenté es sembrar las uvas pero la verdad no tengo ni idea de cómo se siembran lo intenté y no este palo que ven aquí creció hasta por allá y nunca me dio una sola uva así que si alguien sabe cómo se usa este mod de las uvas pues ojalá me pudiera dejar en los comentarios cómo usarlo algún instructivo para yo aprender a utilizarlo y poder hacer un sembradío de uvas un huerto de uvas un viñedo un viñedo se llama viñedo no es un sembradío Epsilon es un viñedo claro viñedo vamos por acá estas uvas verdes les digo no me gustan porque no te las puedes comer y no les hallé ningún uso útil ningún uso útil ah me estoy muriendo come come Epsilon come come este carnita carnita de puerco porque soy bien sano sanísimo y vamos a a ver no sé cuánta sangre me dé ahí hay más comida habrá algo más que nos podamos robar por aquí se ve por acá se ve chido por acá se ve chida esta casa de aquí vamos a hacer otro puente qué onda gente bonita ya llegó Epsilon el saqueador ya llegó Epsilon el saqueador su saqueador favorito favorito su saqueador favorito Epsilon soy su servilleta soy Epsilon su servilleta ups ahí no sé ni por qué puse eso pero bueno bueno esto ya no tengo espacio en el inventario qué dejo qué dejo qué dejo esto que son tablones de acacia voy a dejar esto para qué para llevarme esto porque nos van a servir para hacer libros nos va a servir para hacer los libros de hecho creo que ya tengo libros pero bueno nunca está de más nunca está de más vamos vamos y es que tampoco tenemos cuero saben como no tenemos cuero porque no hay vacas no nos hemos topado vacas entonces para evitarnos un poquito la fatiga vamos a saquear a esos y les quitamos les quitamos sus libros qué más hay por aquí qué más hay por aquí esta casita se ve que tendrá algo interesante a ver lo que no he encontrado lo que no he encontrado ni en la otra aldea ni aquí es una frago a ver este tendrá cofecito igual que el otro quítate caballo así tiene vamos a ver armadura de oro para caballo oh mira 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 híjoles tiro 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 ah pues esto oh y esto y me llevo esto oh que la chistosa ah que la a ver bueno bueno para allá me lleva el carajo para allá y ahora sí a ver caballito con tu permiso caballo oh que la chistosa quítate si no quieres morir si no quieres morir qué otra cosa puedo dejar ni modo ni modo ni modo te dejo te dejo a ti me llevo también este arbolito adiós oh que la chistosa a ver esto y ya lo demás pues en realidad no hay mucho problema las manzanas me las podría llevar para tratar de domesticar a este caballo tratar de domesticar a este caballo pero pero en realidad no le veo mucho sentido a a tener caballo por la razón de los mod saben tengo un mod bueno cuando llegue el momento les voy a explicar les voy a decir si acuerdan por qué les dije que no ocupaba el caballo y les voy a decir por esto por esto a ver ya al parecer ya no hay nada ya no hay nada interés aquí está la fragua esta es la fragua oh 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 aquí suele haber cosas buenísimas buenísimas pero me está dando oh son dos aldeas juntas esto esto son dos aldeas juntas a ver aquí tenemos pantalones de hierro que dejo ni modo tapetitos adiós esto el oro es importantísimo así que voy a dejar estas semillas y me voy a llevar el oro estas cosas no son muy difíciles de encontrar pero pero en fin voy a dejar este pan aquí voy a dejar estas semillas aquí me voy a llevar esto me voy a llevar que dejo que dejo que dejo tablones de voy a dejar esta flecha porque no tengo ni arco para que la quiero voy a dejar las flores las llevo por si me topo un bloquecito pero bueno bueno vamos a vamos a dejarlo así vamos a dejar así este asunto ya aquí esto lo fusiono claro así organización perfecta organización perfecta de epsilon vámonos de aquí no hay nada en los hornos no no hay nada en los hornos esa es otra aldea esa me parece como si fuera otra aldea así porque mira tiene hasta sandías vamos para allá saqueando aldeas en minecraft voy a poner mi mesita de crafteo de este lado mesita y vamos a craftearnos otro botecito otro botecito crafteado lo ponemos allí y nos llevamos nuestra mesita de crafteo nos llevamos nuestra mesita de crafteo voy a hacer una pequeña pausa porque otra vez olvidé ver cuánto tiempo llevamos así que regreso enseguida llevamos alrededor de 16 minutos y vamos a continuar vamos a continuar se me fue por un ratito la onda vamos por aquí y nadando con hachas nadando con hachas a ver no se me pasa nada es que saben ya si siguen las demás series del canal sabrán que no me gusta dejar cosas sueltas no me gusta dejar cabos sueltos soy oh me freno por aquí a ver vamos a dar la vuelta por aquí por este lado escucho fuego significa que que algo se está quemando o que hay otra fragua si o hay otra fragua oh pues me lleva el carajo siempre me pasa eso siempre siempre me pasa eso que se me destruyen los botecitos bueno más palitos para mí más palitos para mí vamos por acá y tenemos ajá ajá bueno tenemos algo del stargate ring block esto no se ni como se usa tampoco también les pediré la ayuda para que me auxilien en ese aspecto de aquí voy a dejar este porque es de oro y me voy a llevar este que es de de hierro y este que es de hierro también me lo voy a llevar lo demás por lo pronto no lo ocupo lo demás por lo pronto no lo ocupo pero sería bueno dejar cosas que no utilizo miren por ejemplo este pico de madera no lo voy a necesitar este tampoco no lo voy a necesitar ocho de trigo si los ocupo si los ocupo dirán ustedes para que los ocupo los ocupo bien chido me llevo esto y me llevo esto para que los voy a ocupar ya más adelante se ofrecerán supongo supongo aquí hay otro caballo que nos quiere regalar algo amablemente amablemente que carajo a ver caballo así no se juega esto a ver no entonces es en el otro lado si mira es en el otro lado saqueador de aldeas y de establos el saqueador de aldeas a ver caballo híjole caballo te la estás ganando te la estás ganando al cabo tengo muchos caballos por allí toma uy mira soltó bastante cuerito bastante cuerito sillas de montar podría ser esto miren voy a hacer esto esto así 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 y así y así y puedo agarrar esto no no puedo agarrar eso y aquí necesitamos zanahorias también el cuero no tengo cuero que dejo de aquí a ver de tin marín de doping we cucara macara no saben que voy a dejar esto de velocidad por lo pronto y pues supongo que marcaré en el mapa supongo que marcaré en el mapa esta aldea también para saber aldea 2 así se va a llamar aldea 2 aldea 2 y esa es la aldea 1 a 402 metros oigan están medio conectadas las aldeas y yo estaba ciego yo estaba ciego y no veía a ver vamos a este lado me pregunto si habrá otra taberna como la de hace ratito si hay otra taberna podemos sacar cosas también del cofre de arriba pero creo que la taberna es de dos pisos veo algo por aquí veo calabazas que me servirían para cuando ya tenga mi casa para hacer algunos golems que defiendan esa es una taberna supongo supongo que esa es una taberna si esa es una taberna vamos para allá y vamos a saquearlos y será el último saqueo que hagamos por el día de hoy antes de de irnos a la expedición antes de irnos a la expedición hacemos esto así bonito que quede simétrico simétrico y bonito este los puedo encimar si si los puedo encimar este ya lo llevo no hay que portarnos tan gandallas no hay que portarnos tan gandallas un pico de iron bueno así así te lo cambio te lo cambio este lo puedo encimar si se puede encimar perfecto ahora que más hay por acá un creeper en la azotea y bailando rockeándole mira ese creeper rockeándole pa 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 rockeándole bailando dance chido contemporáneo ahí viene por mí ¿qué? ahí viene por mí ahí viene por mí lo vi que desapareció pero ahí viene por mí si viene ponemos nuestra mesita por aquí y va a terminar la expedición bueno no la expedición sino el saqueo el saqueo finaliza así vamos a ir a la aldea a dejar nuestras cosas que acabamos de obtener que yo les diré que es bastante peligroso porque es de noche es bastante peligroso porque es de noche y pueden salir cosas que no conozco pueden salir cosas que no conozco y aunque las conociera sería peligrosísima aunque las conociera pero lo bueno es que vamos por el mar y creo que no tengo modes que hagan que salgan dragones marinos ni monstruos de lagones que fíjense que estaría buenísimo ya diciéndolo así estaría buenísimo que así de forma aleatoria te apareciera un jefe submarino un jefe que de repente estuvieras así navegando de la nada y vieras por allá en aquel punto que se aparece un monstruo de lagoneso o algo así ¿no? no, imagínate se te caen los calzones en ese rato del susto miren, allá hay otra aldea bueno, pero ya no vamos a saquear el tiempo de saquear se terminó por el día de hoy se terminó por el día de hoy estaría buenísimo me gustaría mucho que salieran dragones marinos aunque ese sería un mode que también debería implicar el meter cierto tipo de pociones o armaduras o incluso de botes botes mejores para poder hacer una expedición de ese tipo ¿no? si no, imagínate cómo te vas a defender del monstruo de lagoneso sería imposible sería imposible aguas, aguas, aguas que atropello aguas que atropello me dice buen día Epsilon pero está toda enojada así que ni siquiera le voy a contestar ni siquiera le voy a contestar ni siquiera a Mickey me bajó me quito esto quítalo, quítalo, quítalo oh, que la chistosa no lo quitaste quítalo bien quítalo, quítalo perfecto mira, arcilla bueno bueno nuestra casa bueno nuestro hotel provisional porque no es casa es hotel está aquí ¿qué onda panadero? ya llegué ya llegué panadero con el pan este por 8 cañas oh, mira por 8 cañas de azúcar me da una esmeralda eso está buenísimo con este tipo puedo obtener esmeraldas y las esmeraldas sirven para craftear cosas muy buenas también muy buenas dejo el trigo oh, tengo caña ni siquiera me había dado cuenta bueno ya que tenga mi aldea ya que tenga bueno ya que tenga mi casa que yo espero para el siguiente capítulo ya empezarla a construir de aquí dejamos esto dejamos esto tengo que organizar todo esto ¿saben? así que voy a aquí a craftear unos cuantos cofres unos cuantos cofres que uff está complicado esto porque si empiezo a rellenar de cosas aquí bueno ya después haré el proceso de intercambio después haré el proceso de intercambio aquí dejamos cosas de armaduras cosas de armaduras aquí aquí un peto tenemos armaduras de caballo también claro una de oro que no lo voy a ocupar esta de oro lo que le voy a hacer es de hecho estas armaduras me sirven para en vez de para craftear me sirven para de craftearlas porque también vamos a hacer una mesa de descrafteo para poderlas para poderlas machacar y extraerles todo el relleno sabrosito todo el relleno sabrosito dejamos esto por aquí que falta que falta que falta de la organización dejamos estos libros este no se si se pueda descraftear dejamos la piel el cuero las papas por aquí porque hasta que no las sembremos no nos sirven de nada dejamos estos cofres que acabamos de crear y con esto nos vamos a quedar ahorita por lo pronto ahorita por lo pronto con esto nos vamos a quedar y el tiempo del capítulo se ha terminado saben se ha terminado el tiempo del capítulo así que lo único que me queda por hacer es esto voy a poner esto por aquí así así oh que chistoso así para qué para plantar algunas cañas antes de terminar el capítulo plantar algunas cañas y para el siguiente capítulo obtener algunas esmeraldas a ver si podemos obtener algunas cuantas esmeraldas así así pum pum nadas nadas y nadas agarramos las cañas dale caña papi dale 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 pum me caí me caí pequeño error así está así con eso y así vamos a despedir el capítulo del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like en la parte de abajo su comentario de compartir los videos con sus amigos y si no te has suscrito a este canal suscríbete que cada día vamos creciendo más estamos a punto de llegar a los mil suscriptores todo gracias a su apoyo a su pues a su preferencia y pues nada nada yo los sigo invitando a que me dejen en la parte de abajo su comentario de que les gustaría ver alguna pues alguna cosa que quisieran ver como especial de mil subs porque hasta ahorita pues no me han dado muchas ideas y la verdad yo no tengo ni idea de que hacer así que si tienen alguna idea ustedes de lo que les gustaría ver algún episodio especial o algo con mucho gusto yo tomaré en cuenta sus opiniones me despido y nos vemos la próxima chiao fú Fua. Fua.